Hola a todos, buenas tardes, gracias por acompañarnos este domingo, el último domingo del mes de junio. Tenemos una agenda cargada de noticias. Comenzamos. La noticia del día es presentada por Carrión, porque en Carrión siempre encuentras los mejores estilos, las últimas tendencias y lo que toda la familia quiere. Nos vemos en Carrión. En breve tendremos más información, lo último en noticias al respecto del último joven que faltaba encontrar de los cinco desaparecidos aquí en la capital de la República. Pero también queremos destacar la noticia fuerte de hoy y se trata de la formación del poderoso huracán. Así lo han denominado desde el centro de huracanes. Beryl es un poderoso huracán que amenaza a Centroamérica y el Caribe. El primer huracán que se ha formado en el Atlántico y que amenaza, reitero, a Centroamérica y el Caribe. Los expertos califican al huracán Beryl como un ciclón potencialmente destructivo por su récord de formación y por eso hay monitoreo constante. Se ha estado intensificando bastante rápido y se espera que su desplazamiento continúe por el oeste. Ya para mañana lunes se espera que esté en el mar Caribe. Por los momentos está al norte de las Guayanas, en el océano Atlántico todavía. Entonces se espera que se siga intensificando. El ciclón tropical se encuentra en las Antillas Menores. Se dirige a la costa del Caribe y se estima que puede afectar el territorio hondureño el próximo jueves ya debilitado. Estas condiciones de este sistema Beryl nunca se habían dado anteriormente en el mes de junio, ni tampoco en tan corto tiempo se haya alimentado y haya adquirido tanta fuerza en su centro. Así que lo tenemos alejado del territorio centroamericano. Ya presenta una amenaza para Centroamérica y para nuestro país, inclusive para la región norte. Los expertos instaron a la población a permanecer alertas y a informarse a través de los canales oficiales del desplazamiento de este fenómeno a partir del próximo miércoles. O podría ser categoría 5. Recordemos que de 3 a 5 son altamente destructivos. Y localizado aproximadamente a unos 350 kilómetros de distancia de nuestro país, no significa que no vamos a tener injerencia de parte de él. Vamos a tener efectos indirectos de manera moderada a fuerte en los departamentos de la región norte e insular del país, inclusive incluyendo Santa Bárbara y el departamento de Copán. Si hay afectación, la banda nubosa del huracán Beryl podría afectar durante 3 o 4 días el suroccidente y la zona norte de Honduras. Olman Ucles, Telenoticias Dominical. Bueno, a propósito, esta es la trayectoria actual, actualizada, en vivo, en directo, en este momento, del huracán Beryl. Ahí lo pueden ver que se está formando, bueno, en este momento ya está formado en categoría 4 y ha sido denominado como extremadamente peligroso. El huracán Beryl se intensificó a categoría 4 con vientos sostenidos en este momento de 215 kilómetros por hora, según una actualización del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Esto convierte a Beryl en el más prematuro huracán de categoría 4 registrado en el Océano Atlántico y en el único de categoría 4 registrado en el mes de junio. Se espera que los vientos con fuerza de tormenta tropical lleguen a las islas de Barlovento a última hora de este domingo o a primera hora de lunes. Hay advertencia de huracán para Barbados, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Granada y Tobago. Las zonas con mayor peligro, ante su paso, serán los países caribeños de Granada y San Vicente. Las Granadinas informó el Centro Nacional de Huracanes, pero también, como ven ahí la trayectoria, para los próximos días, entre miércoles y jueves, como escuchábamos a la proyección de Senado Copeoco, afectaría a Centroamérica y a Honduras, sobre todo en la zona norte insular del país. ¿Por qué el huracán Beryl es también catalogado como histórico? Beryl es el gran huracán que se ha producido en el Atlántico más pronto de los últimos 58 años y el más prematuro en producirse al este de las Antillas Menores, donde las tormentas suelen formarse más avanzado el verano cuando las aguas son más cálidas. Se prevé que Beryl alcance la categoría 4, o mejor dicho, una categoría máxima en las próximas horas, lo que lo convierte en el ciclón de categoría 4 o superior más temprano en la historia de los huracanes del Atlántico. Actualmente es Denys, este huracán que se formó en julio de 2005. Ayer, Beryl se convirtió en el huracán que más al este se ha formado durante el mes de junio, batiendo el antiguo récord establecido en 1933. Beryl ha superado con creces el umbral de intensificación rápida que se define como el aumento de la velocidad máxima del viento de un huracán en 56,3 kilómetros por hora o más en 24 horas. A las 8 de la mañana de este domingo, Beryl había aumentado 88,5 kilómetros por hora en las últimas 24 horas. Y según los científicos, la intensificación rápida es más frecuente debido al aumento de la temperatura de los océanos a causa del cambio climático. Lo que permite que más tormentas alcancen las categorías superiores de la escala de huracanes. La intensificación rápido podría ser una parte importante de la temporada de huracanes del Atlántico de 2024. Se prevé que Beryl sea, reitero, un huracán más fuerte en las próximas horas pese, o mejor dicho, pase cuando este pase cerca de las islas de Barlovento, la Granada, de Granada y San Vicente y las Granadinas. Lo que sería el más fuerte en este lugar desde el huracán Iván, registrado en el año 2004. Ya tenemos noticias, han emitido advertencia de nivel rojo para Tobago por la aproximación de este huracán. La isla de Tobago se encuentra bajo alerta de nivel rojo. La advertencia pública más alta emitida por el Servicio Meteorológico de Trinidad y Tobago en anticipación a este huracán. El huracán que ha sido denominado extremadamente peligroso. La advertencia indica que es muy probable que haya un gran impacto e instruye a los residentes a tomar medidas inmediatas para proteger sus vidas, sus medios de subsistencia y sus propiedades. Refúgiese en lugar o evacúe a un lugar seguro si su casa no es segura o es vulnerable a inundaciones o daños por viento. Ha dado a conocer las autoridades en una advertencia pública. Asegurar alimentos, agua y medicamentos durante al menos siete días, sugieren las autoridades. En Santa Lucía, así se ha anunciado el cierre nacional ante la llegada del huracán Beryl. A partir de las 8.30 de la noche de este domingo, Santa Lucía permanecerá cerrada a nivel nacional en previsión de este huracán Beryl. Así lo anunció el primer ministro de la isla, Philippe Pierre. En un comunicado, las empresas y las escuelas permanecerán cerradas. Este lunes dijo el primer ministro, instando al público a permanecer en interiores hasta que se dé el visto bueno. Ánimo a todos que protejan, ánimo a todos, perdón, a que protejan sus propiedades. Identifiquen y verifiquen a las personas vulnerables de su comunidad y se aseguren de que disponen de los elementos esenciales necesarios. Han dado a conocer las autoridades. Las autoridades de COPECO mantienen las alertas para 13 departamentos del país. Seis de ellos en alerta amarilla y siete en alerta verde. Tomele una fotografía a usted que nos está viendo a esto porque es muy importante, sobre todo con este aviso de lo potente que será el huracán Beryl. COPECO mantiene la alerta para 13 departamentos, seis departamentos y una alerta verde para otros siete. Estos son, aquí los estamos viendo, alerta para departamentos con color amarillo. Francisco Morazán, Copán, Ocotepeque, Intibucá, Lempira y Valle, lo que significa que hay un mayor riesgo ante las lluvias. Alerta verde es prevención también. Un menor riesgo, pero hay que tener prevención. Estos son Cortés, Santa Bárbara, La Paz, Comayagua, Choluteca, El Paraíso y Olancho. Repito, los que están en alerta amarilla, Francisco Morazán, Copán, Ocotepeque, Intibucá, Lempira y Valle. ¿Olman Ucles se encuentra listo? Olman Ucles, usted se encuentra con Francisco Aregeñal de Senaos, COPECO, director. La pregunta que todos los hondureños tenemos en este momento. ¿Qué tanto va a afectar este huracán denominado extremadamente peligroso a nuestro país? ¿Y cuándo? ¿Cuándo proyectan las autoridades de Senaos, COPECO, que sea? Adelante, Ola. Gracias. Buenas tardes, Eunice. Buenas tardes, Honduras. Francisco Aregeñala, jefe de Senaos, COPECO. De inmediato lo consultamos porque se le está siguiendo de cerca la pista a la ruta que lleva este huracán Beryl, que ya está en categoría 4 y que se dice que va a ser bastante fuerte la afectación que podría dejar en el país. Muy buenas. Bueno, por lo momento Beryl todavía está en el Atlántico, no ha ingresado en el Caribe. Se espera que en horas de la mañana, mañana pueda ingresar ya al mar Caribe. Y justamente mañana tenemos una reunión de staff para analizar los posibles impactos que podríamos tener debido al paso al norte de Honduras, de este ciclón tropical. Por lo momento vale la pena aclarar a la población hondureña que no representa mayor riesgo para Honduras. Sí se espera que haga bastante impacto en las islas de Trinidad y Tobago y otras islas de las Antillas Menores y las islas Sotavento, donde va a impactar como categoría 4. Una vez que pase cerca de la isla de Jamaica, va a debilitar un poco y también porque va a tener vientos en niveles superiores que no son favorables, debilitándolo incluso a un huracán categoría 2, dejándonos poca impacto de vientos superiores, por ejemplo, a 30 kilómetros por hora. No los esperamos así para la costa Caribe. Estaríamos entendiendo que el huracán ya pasa por las costas hondureñas debilitado, pero la banda nubosa siempre estaría impactando en la zona norte y suroccidente del país. Siempre vamos a tener impactos el día viernes, se espera que el viernes tengamos algunas lluvias producto de la influencia de la circulación de los vientos de Beryl en la región norte. Y entre viernes y el sábado ya empezará a llover en la parte sur, suroriente y suroccidente del país, producto de la banda nubosa que acompaña a este ciclón. ¿Es posible que aumente, que disminuya la fuerza de su huracán? Por el momento no. Hemos visto todos los modelos, las temperaturas superficiales del mar en el Caribe Occidental no son tan altas como están en el centro del Caribe. Y también es importante lo que le decía, los vientos de niveles superiores no son tan favorables para que siga en ese nivel. Bien, estaríamos hablando entonces, lo que nosotros recibiríamos de esto, estaríamos para avisarle a la población que se informe de los canales oficiales, ¿a partir de qué día? Bueno, esperamos que los efectos aquí para nosotros empiecen ahí dentro del jueves y viernes, que podríamos tener los impactos. Pero lo importante es mantenerse bien informados por fuentes oficiales, en este caso el Servicio Meteorológico Nacional de Honduras que funciona dentro de Senados. ¿Potencialmente destructivo, dicen algunos estudiosos en esta materia? Sí, todo huracán categoría 3 o más se considera destructivo, peligroso, y así va a impactar con las antillas menores. Y posiblemente incluso con Jamaica también se podría ensañar este ciclón tropical, donde ahí sí hay que tomar todas las medidas de prevención. Pero para nosotros en Centroamérica no significa mayor peligro. De inmediato, Eunice, hay pregunta en el estudio, te escuchamos. Sí, Francisco, consultarle porque estamos viendo todos los portales de medios internacionales como CNN, como Infobae, El Comercio, pero entre otros, ¿qué destacan precisamente eso, que es extremadamente peligroso? ¿Podrían darse cambios impredecibles? Es decir, por lo histórico que se califica, ¿podría tener cambios repentinos y que podrían afectarnos, Francisco, o también que no podrían afectarnos? No se descarta, si usted ve el cono de trayectoria, el último que se publicó a las 6 de la tarde, este ya nos ubica justamente fuera del borde del cono de trayectoria, al territorio hondureño. Eso significa que los modelos dicen que se podría acercar todavía un poquito a Honduras, pero la probabilidad no es tan alta y que por lo general van por el centro del cono. Pero como usted dice, no se puede confiar de que este es el pronóstico definitivo. Recuerde que los pronósticos a más de tres días en ciclones tropicales todavía tienen mucha incertidumbre. Así que lo más importante es mantenerse bien informados y a partir de mañana vamos a estar gestionando boletines cada 12 horas para informar oficialmente a la población hondureña. Francisco, y estamos hablando que de acuerdo a la trayectoria, ¿de qué depende un cambio de ruta? Depende del sistema de bloqueo. Tenemos una vaguada en altura que va a estar posicionándose en el centro del Caribe a partir del jueves. Y justamente este sistema es el que no le favorece a Beryl para continuar con categoría 4 en dirección hacia Yucatán en la trayectoria que está pronosticada en este momento. Pero también ese mismo sistema es el que puede influir para que cambie más de dirección. Y recuerde que usted que todavía la semana anterior se decía que Beryl iba a pasar entre Jamaica y Cuba. Ahora lo están dando entre Jamaica y Honduras, pero más próximo a Jamaica que de Centroamérica. Estamos hablando, ¿lo recibimos ya debilitado aquí en las costas hondureñas, pero siempre en categoría de huracán? Siempre se espera como huracán categoría 2 que podría pasar una vez que pase la isla de Jamaica. Y justamente las bandas nubos asociadas a él como categoría 2 son las que nos pueden producir lluvias. Y los vientos superiores siempre se estiman que va a estar al lado norte del ojo del huracán, por lo que no estaría afectando tan fuerte a nosotros con marejadas ni tampoco con viento huracanado, sino que va a ser viento suave y la marejada sí tenemos que vigilarla siempre porque podríamos tener olas entre 4 hasta 6 pies de altura, especialmente al norte de las islas de la bahía. Y le hago esta pregunta, Francisco, porque cuando hemos recibido ya incluso degradados algunos fenómenos, hemos tenido tormentas producto de los efectos. ¿Podría ocurrir lo mismo tal como ocurrió, por ejemplo, cuando Eta y Iota? No, con Eta y Iota era un escenario muy distinto, estaba más al sur, interactuaron con Frente Fríos. Ahorita no es temporada de Frente Fríos, así que todo depende nada más de condiciones tropicales. Y la trayectoria que lleva en este momento, pues como es a más de 200 kilómetros de las costas de Honduras, no se ve que vaya a tener mayor impacto sobre el territorio centroamericano, sobre todo, aunque en Belice sí podríamos tener impacto fuerte, porque justamente se espera que llegue a la península de Yucatán, justamente al norte de la frontera entre Belice y México. Gracias, Francisco Argeñal, jefe de meteorología de Senaos Copeco. Y a la población, lo ha dicho claro, Francisco Argeñal, a mantenerse pendientes y sobre todo informados a través de los canales oficiales. A partir de mañana, boletines cada 12 horas para dar a conocer la categoría y a la vez la trayectoria de este ciclón tropical Beryl, que en este momento es un huracán de categoría 4. Compañeros, con ustedes. Gracias, Solman. Bueno, ya hay preocupación por parte de algunos alcaldes. A esta altura se les prometió que se les iba a ayudar con las lluvias que han ocurrido y están preocupados por las consecuencias que dejen este huracán. Y quien también está preocupado es la embajada de los Estados Unidos en Honduras. Esta es la página oficial y ha emitido este boletín, no podemos decir, o esta información, tanto en su cuenta de X como en su portal, en el que dice y lo resumimos, El huracán Beryl es un fuerte huracán de categoría 4, que actualmente se encuentra cerca de Barbados, Santa Lucía, San Vicente y las islas Granadinas, Granada y Tobago. La trayectoria proyectada actualmente muestra que el huracán podría pasar justo al norte de Honduras. Las lluvias y los vientos con fuerza y tormenta tropical podrían afectar la costa norte y las islas de la Bahía a partir del 3 de julio. La trayectoria, la proyección del huracán podría cambiar significativamente antes de llegar cerca de Honduras. Y dice la embajada, le recomendamos que continúe monitoreando las condiciones locales a través de COPECO y el Centro Nacional de Huracanes de NOA y tome las acciones apropiadas. Y ahí da una serie de acciones que nosotros las hemos repetido aquí en el noticiero TN5 Dominical y todos los noticieros de la Corporación Televisentro en HRN y demás. También este comunicado lo ha emitido hace unos minutos la Alcaldía Municipal del Distrito Central, la capital, que es altamente vulnerable en estos días. Ya hemos visto nosotros cómo han actuado las autoridades de la Alcaldía y dice lo siguiente este comunicado. Es un boletín de alerta. Bajan a alerta amarilla durante 48 horas el municipio del Distrito Central. Este fue publicado a las 6.14 pm de hoy, hace unos instantes. Voy a leer resumidamente qué es lo que dice. La Alcaldía del Distrito Central, a través del Comité de Emergencia Municipal CODEM, determinó bajar a alerta amarilla durante 48 horas por riesgo de deslizamiento ante los altos niveles de saturación en los suelos para todo el municipio del Distrito Central. A partir de las 4 de la tarde de este domingo 30 de junio, esta medida es producto de los análisis efectuados por el sistema de alerta temprana SAT de la Alcaldía y otras fuentes meteorológicas consultadas y en concordancia a las atribuciones establecidas en el artículo 41 de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos sin Ager. A pesar de que se tiene registro de un huracán categoría 4 en el Atlántico, el cual se encuentra en monitoreo constante, los pronósticos tienden a reportar una baja en las precipitaciones en la ciudad, por lo cual se realiza monitoreo de las zonas de deslizamiento y derrumbes, así como los procesos de evacuaciones preventivos que se consideren necesarios para salvaguardar las vidas. Tomamos en consideración el boletín de alerta de Senado Copeco y las evidencias de movimiento de ladera e inundaciones que se han registrado dentro de la ciudad. Se reporta que el municipio del Distrito Central tiende a presentar umbrales de alerta amarilla por inundaciones y deslizamientos, es lo que dice esta alerta emitida por la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Continuaremos reforzando las medidas de seguridad en la capital. Aseguran y se extiende por las siguientes 48 horas esta alerta amarilla en el Distrito Central por riesgo de deslizamiento para los próximos días. Recordemos que las propias autoridades del Distrito Central nos han dicho que aproximadamente 60 o el 70 por ciento de las colonias capitalinas son vulnerables a deslizamientos, entre otros. Así que, por favor, estas advertencias no son en vano. Actuemos antes de este miércoles, que es donde se sentirá más fuerte la presencia de las precipitaciones de este huracán. César Quintanilla, usted nos puede ampliar, por favor. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es lo último que usted sabe acerca de este huracán que, reitero, ha sido catalogado como extremadamente peligroso? César, buenas tardes. Hola, Eunice. Buenas tardes. En efecto, es un huracán extremadamente peligroso con un patrón de conducta completamente anómalo, ¿verdad? Diferente a cualquier otro ciclón, porque precisamente ha encontrado en el mar temperaturas que están en este momento. Es tanta la calidez que pareciera que estamos en el mes de septiembre. Es decir, ese es el nivel de temperaturas cálidas que tenemos sobre el Atlántico y el Mar Caribe en este momento. Como si estuviéramos, repito, en septiembre u octubre, que es cuando llega el cierre de la temporada de huracanes. Entonces, en cuestión de horas, este fenómeno que comenzó como una tormenta pasó a ser huracán. Y luego de huracán categoría 1, casi saltó de forma rápida a huracán 3, en la escala Zafir Simpson. Y en tan solo una hora pasó a huracán 4 y todavía tiene el potencial de seguir fortaleciéndose o al menos con algunas ráfagas que estén colindando ya con o acercándose a la categoría 5. El problema de este huracán, Eunice, es que aunque no tenga una pista directa hacia el territorio centroamericano o directamente al territorio hondureño, solo el hecho de pasar algunas millas al norte de nuestro país, pues algunas bandas externas de lluvia van a alcanzar el nororiente. Y además de eso, algunas bandas de viento, algunas ráfagas importantes, eso levanta una maredada ciclónica. Y hay que recordar que estamos ya en otro escenario, estamos en un escenario de calentamiento global y cambio climático. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada día, de forma gradual, el mar ha ido creciendo y nosotros le hemos seguido la pista y de hecho ha quedado de manifiesto cómo muchas comunidades del norte de la Mosquipia, comunidades de Tela, de todo el municipio de la costa norte, todos estos municipios han estado sufriendo justamente por la invasión del mar. Entonces quiere decir que el mar está tan alto, completamente diferente a lo que teníamos hace cuatro años atrás, cuando nos golpeó Eta Iota u otro fenómeno que pasó rozando la parte norte. Este es un escenario diferente. Entonces, si el mar ha crecido un poco más, pues es más fácil entonces la introducción rápida a tierra firme invadiendo muchas comunidades. Por eso es que estas comunidades hace muchos meses están gritando, se nos están cayendo las casas, se nos está metiendo al mar. Ayúdennos. ¿Qué va a pasar cuando lleguen los huracanes? Porque ellos precisamente presentían que podría pasar esto, que iban a estar en mayor riesgo cuando llegaran los huracanes y pues ahora tenemos la primera prueba, que es el huracán Beryl. Y no llega el sol. Beryl se viene moviendo completamente hacia el oeste, después comenzará oeste, noroeste para levantarse un poquito. Y pues el ojo pasa sobre la isla de Jamaica. Sin embargo, en la parte trasera hay otro fenómeno formándose, que ya tiene un 70% de posibilidades de formación ciclónica a siete días. Lo que quiere decir que con una diferencia aproximada de 48 a 76 horas, otro fenómeno seguirá una pista parecida o puede presentar alguna variante. Así que hasta no ver a Beryl entrar al mar Caribe, ahí se sabrá la pista definitiva. Puede variar un poco hacia abajo o un poco hacia arriba. De forma directa o indirecta, las bandas pueden chocar contra nuestra zona oriental y zona norte específicamente. Sí, César, en este momento ya Copeco, a través de su cuenta X, ha actualizado el mapa. Habíamos dicho que habían seis departamentos en alerta amarilla y siete en alerta verde. Lo podemos proyectar, por favor. Así ya queda actualizado este mapa. Ya son ocho departamentos en alerta verde. Y solamente el municipio, el distrito central, queda en amarillo. Repito, ¿cuáles son estos departamentos en alerta verde? Se actualizaba este boletín. A las seis, ahorita a las seis y once más o menos, lo acaba de emitir Copeco. Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Valle, Choluteca, Francisco Morazán. Solamente estos departamentos están en alerta. Los demás no tienen alerta, pero en alerta verde, que también es prevención. Y el municipio del distrito central, por la vulnerabilidad y la saturación de los suelos, justifican las autoridades de la alcaldía municipal del distrito central, queda en alerta amarilla. César Quintanilla, sin embargo, aunque en este momento las precipitaciones no son agresivas, podemos decirlo, ¿se espera entonces que las lluvias de este huracán puedan sentirse, nos dice usted, hasta 76 horas? ¿Podrían cambiar estas alertas que emite hoy Senado Copeco? No, cuando yo mencioné que de 48 a 76 horas es la diferencia entre el huracán verde y el otro huracán que se podría formar en la parte trasera que tiene altas posibilidades. Mire, el mapa que acaban de presentar de Copeco no tiene absolutamente nada que ver con este huracán Beryl, porque el huracán Beryl viene todavía muy distante. De hecho, va a estar muy cerca de la parte oriental de Honduras hasta el día miércoles. Y las lluvias del huracán Beryl posiblemente ya estén azotando en la noche del miércoles o amanecer del jueves. Entonces, las alertas que vimos de Copeco son exclusivamente de la lluvia que han estado en ascenso desde el Pacífico, producto de una baja presión que ha pasado desde el día de ayer sobre nuestro territorio y un núcleo convectivo que se fue hacia el Golfo de México y ha estado arrastrando humedades del Pacífico. Y por eso es que hemos tenido cantidad de comunidades que han estado incomunicadas en los departamentos colindantes con El Salvador, los municipios del sur de Lempira, de Intibucá, de La Paz, de Valle, de Choluteca. Por eso es que estos municipios están en alerta verde todavía, porque todavía hay amenaza de que continúen las lluvias producto de ese arrastre de humedades del Pacífico, la zona intertropical que está muy activa por el paso de esa baja presión. Y otra onda tropical también que viene en la parte delantera. Es decir, antes de que llegue Beryl, llegará una onda tropical sobre nosotros. Entonces, a eso corresponden esas alertas de Copeco. Cuando ya llegue Beryl, se acerque el día miércoles, estoy seguro que ya entrará en alerta verde o amarilla los departamentos de la zona nororiental del país, porque ahí es donde podría recibirse un impacto directo o indirecto de este fenómeno. Gracias, César Quintanilla, por todos los detalles. Entonces, cuando veremos que salga el sol, lo primero que hacemos es lavarropa, pero lo que no tenemos que hacer es bajar la guardia, ¿verdad? Siempre tenemos que estar con mucha prevención, sobre todo en aquellas zonas que son altamente vulnerables a la lluvia. Gracias, César. A la orden. Saludos cordiales. Muchas gracias, César. Bueno, seguimos con las noticias. Lamentable hallazgo en estado putrefacto, acribillados y con aparentes signos de tortura. Fueron encontrados cuatro de los cinco jóvenes que fueron raptados por supuestas estructuras criminales cuando estos se mudaban en una colonia capitalina. Las alarmas se encendieron el domingo pasado, cuando familiares reportaron la desaparición de cinco jóvenes, una pareja y tres supuestos amigos que ayudaban a realizar una mudanza de residencial plaza a la colonia Mirador de Oriente. Los días pasaron y al paso de la agonía y desesperación de los familiares, las autoridades policiales investigaron. Fue el pasado viernes, en horas de la noche, que los altos mandos de la Policía Nacional anunciaron el hallazgo de cuatro de los cinco jóvenes raptados. Lastimosamente, el desenlace fue fatal. En una montaña del municipio de Tatumbla, en estado putrefacto y con signos de tortura, fueron encontrados los cuerpos y el equipo de prensa de Telenoticias le dio cobertura de principio a fin al dantesco suceso. Nos ubicamos en este sector montañoso, donde ya se ha confirmado el hallazgo de estos cuatro cuerpos, lamentablemente, de estas personas que desaparecieron el pasado domingo. Un arduo trabajo que ha hecho la Dirección Policial de Investigaciones, la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales y, de igual forma, todo este equipo que ha coordinado el mismo ministro de Seguridad. Dos cuerpos han encontrado casi a la orilla de La Quebrada y los otros dos, pues, a unos kilómetros, unos tres, cuatro kilómetros de este sector montañoso, donde no hay acceso vehicular. Para llegar a la escena, más de cinco horas pasaron. Las autoridades policiales confirmaron el macabro hallazgo. Ya hemos encontrado cuatro de las personas que habían sido reportadas como desaparecidas desde el día lunes a tempranas horas. Como podemos observar, es una zona totalmente agreste, inhóspita, de difícil acceso. Sin embargo, el compromiso que teníamos con la ciudadanía, con los familiares de estas personas, de estos jóvenes que, lamentablemente, han sido encontrados sin vida. Por la dificultad de acceso a la zona montañosa, el levantamiento de los cuerpos tardó casi 20 horas. Finalmente, helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña realizaron el traslado y, una vez que llegaron a la capital, los equipos de medicina forense iniciaron el proceso de identificación. Los cuerpos se encuentran, desafortunadamente, en un avanzado estado de descomposición y esto obliga a las autoridades forenses a ser muy minuciosos en los protocolos y procedimientos que ya están diseñados para la identificación de cadáveres. Legalmente, nosotros estamos obligados a darle respuesta también a las autoridades, ya que este dictamen médico legal de autopsia es muy importante para el expediente de investigación que la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida está llevando. Los primeros cadáveres levantados e identificados fueron los de la pareja Roger Alberto Coleman y Annie Rachel Villatoro. Luego fueron identificados Alejandro Enrique Aceituno y Kenneth Gabriel Cruz. De este hecho dantesco, aún queda desaparecido Elvin Osías y Zaguirre Galindo. Recordemos que tenemos la quinta persona que fue privada de su libertad, que aún no ha aparecido. Ahí se encuentran en la zona policía de la Dirección Policial de Investigación, de la Policía Preventiva de las diferentes direcciones, trabajando en la localización de ese expediente. Por este hecho, ya hay cinco detenidos, tres hombres y dos mujeres, todos integrantes de la pandilla 18. Olman Ucles, Telenoticias Dominical. A propósito de esto último, que mencionaba el señor ministro Gustavo Sánchez, en el que él decía en esta pieza informativa que hacía falta una persona, la última persona, la última persona de confirmar si se encontró o no en el hogar su cuerpo, ha trascendido información en los últimos minutos de que fue, habría sido encontrado el cuerpo de Elvin y Zaguirre, este joven de 20 años. Hemos contactado nosotros como Telenoticias Dominical para ser responsables si esta información es verídica, por sobre todo por el dolor para los familiares y amigos que aún tienen una esperanza de encontrar con vida a este muchacho. Y las autoridades de la Policía Nacional, de la Secretaría de Seguridad, nos han dicho que no está confirmado. No está confirmado de que haya sido encontrado el cuerpo de este joven. Bueno, estamos viendo la cuenta del señor ministro Gustavo Sánchez, que él precisamente en ese, en más abajo, cuando se conoció la noticia, él mismo se encargó de darla, ahí está, póngame bien ese tuit, por favor. Se encargó de darla y escribió, lamentamos profundamente el fatal desenlace del rapto a estos cinco jóvenes por criminales pertenecientes a la pandilla 18. Es decir, al confirmar ellos, Policía Nacional, la DPI, de que se encontraron los cuerpos, él inmediatamente lo postió. Desde el área de comunicaciones de la policía nos han dicho que no está confirmado, que lo único que ellos recibieron fue una llamada, ¿verdad? Una llamada anónima del 911 en el que se dijo que habían encontrado el cuerpo del joven. En todo caso, es un cuerpo descompuesto, según lo que dicen los entendidos, y que no se podría confirmar, a menos que las autoridades especializadas lo hagan. La policía llegará hasta mañana a este sector de Tatumla, lugar alejado, pero que los vecinos dicen que ahí pasan bastantes pobladores, hasta mañana confirmar si este es el cuerpo del joven Elvin Izaguirre de 20 años. El último, que lamentablemente se esperaba saber de este caso, de este caso de los cinco jóvenes que fueron privados de su libertad y que fueron encontrados cuatro de ellos este sábado y que ya han sido entregados sus cuerpos a los familiares. Así que reiteramos, como medio responsable, hemos contactado a las autoridades de la policía sobre esta información que había trascendido, pero ellos en este momento no pueden confirmar que en efecto se trata del cuerpo de Elvin Izaguirre. A propósito de este tema, ¿es urgente un toque de queda y un desarme general en zonas conflictivas del país? Esto lo sugiere Hugo Maldonado, presidente del CODE. Nuestra Secretaría de Seguridad tiene identificados los lugares que son sumamente calientes. ¿Por qué no? ¿Por qué no en ese lugar un toque de queda? ¿Por qué no un desarme general a nivel del país? Lo venimos proponiendo desde hace un año y medio a este gobierno. Dos, ¿por qué no paramos esa venta de armas que hace a lo loco las fuerzas armadas a través de la armería? ¿Queremos atacar la violencia, la criminalidad, el crimen organizado? ¿Queremos atacar el sicariato y todo? Una vez a la venta de armas, Ramón. Dos, señora presidenta, un desarme general a nivel del país. Claro, no se trata. Bueno, y nosotros los honrados, aquí mucha gente se echa agua bendita. Pero el que anda su arma de reglamento o su arma legalmente no va a tener problemas. El problema lo van a tener estas personas que pululan en el país, en el sicariato, que pululan en el país cargando un arma irregular en el país. Hay que endurecer las leyes, pero hay que también traer desarrollo al país para ver qué se le puede proponer a la juventud de Honduras. A propósito, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma contabiliza 30 hondureños reportados como desaparecidos durante el mes de junio para un total de 200, según el reporte de las autoridades policiales. Día con día escuchamos y vemos a muchos padres y madres de familia diciendo mi hijo, mi hija, desapareció y no lo encuentro. Van y interponen las denuncias a diferentes organismos, incluyendo a las organizaciones de derechos humanos, y tampoco encuentran ni siquiera los rastros y todavía están llorando la pérdida de sus hijos. Eso es un desaparecido, que van más de 200 a juicio de las autoridades. Pero que este periodo, en el mes de junio, sean 30 las personas que estén desapareciendo, que ya sea porque los grupos de narcotráfico, las bandas criminales o las maras y las pandillas rapten o priven de libertad a 5, a 14, a 10 personas y que posteriormente los encuentren, en este caso los de Tegucigalpa, a cuatro de ellos muertos, es lamentable, porque no debería estar pasando esto. En otro orden de temas, pero siempre en sucesos, un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha MS3 es identificado como Aarón Flores García, de 24 años de edad, fue capturado en el sector 8 de la colonia Villanueva de la capital, acusado de ser el responsable del asesinato del estudiante del Instituto Jesús Mías, el barrichar David Ávila, nieto de apenas 14 años, hecho que ocurrió en la colonia Kennedy el pasado 20 de junio. El hecho estaba compartiendo con la víctima, estaban conversando en la cercanía de su centro de estudio y empezó una discusión y sin media palabra el supuesto hechor Aarón Atsabed Flores García le aceptó un disparo en la cabeza y se dio a la fuga. El hechor pertenece a la estructura criminal MS13, el hechor se dedicaba al narcomenudeo, ese era su punto de distribución, la cercanía de la colonia aledaña al Jesús Mías Selva y las motivaciones las tendrá él, pero vilmente y fríamente ejecutó a un niño de 14 años, estudiante del décimo grado, que respondía al nombre de Richard David Ávila Nieto. Son las acciones sin sentido, pero con mucha violencia, con mucha hazaña y sin escurros, que realizan estas estructuras criminales y que desgraciadamente, hay que decirlo, reciben algún apoyo de algún sector de la sociedad. Sánchez aseguró que hay indicios suficientes que responsabilizan al detenido por la muerte del joven estudiante Jesús Mías Selva. El presidente Xiomara Castro ha llegado a Panamá para asistir a la investidura de José Raúl Mulino y estas son las declaraciones del señor canciller. Tanto el presidente de Dominicana como el primer ministro del ICE, creo que la presidenta Castro, están de acuerdo de que se debe avanzar precisamente en el tema de la Secretaría General, ya le toca a Nicaragua realmente este tema como presidencia pro-témpore, pero todos están creo que de acuerdo en que es importante solventar el tema de la Secretaría General para que el SICA no esté, digamos, en un proceso que se encuentre congelado mientras no se resuelve este tema. ¿Se cabildeó el apoyo a la propuesta de Nicaragua? Bueno, no fue cabildeo, realmente es Nicaragua la que le toca la presidencia, la Secretaría General del SICA y tendrán que ser los presidentes en su momento, ahora a convocatoria de Nicaragua, definir sobre la terna que presente Nicaragua y hacer un proceso que será parte de los procesos que tiene el SICA. Estaremos pendientes mañana de la investidura del presidente de Panamá. Nosotros nos vamos, gracias a todos por escucharnos y vernos a esta hora. Bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!